El día ya llegaba a su fin, y en medio de una batalla feroz, Josué se mantenía firme, liderando al ejército de Israel. Era un día clave, el destino de su pueblo estaba en juego, y la noche fría y peligrosa comenzaba a envolver el valle. Pero Josué, con una fe inquebrantable, elevó su voz al cielo y habló con el Señor. Con valor y convicción, tal vez su corazón recitaba una oración. Dios mío, tú que creaste la luz y la oscuridad, escucha ahora mi clamor. No permitas que la noche caiga sobre este valle, pues aún no hemos terminado la batalla. Danos más tiempo, Señor, para vencer a nuestros enemigos. Y así fue. La fe de Josué fue tan poderosa que movió los cielos, y el Dios justo y fiel, que nunca desampara a su pueblo, respondió. El sol se detuvo en lo alto, y la luna se paró, dando a Israel la luz que necesitaba para triunfar en la batalla. No hubo día como aquel en el que Dios atendió a la voz de un hombre, y peleó por su pueblo. El tiempo mismo fue detenido por el Señor de los cielos, y la victoria fue asegurada. A través de este pasaje, recordamos que no importa cuán grandes sean nuestras batallas, ni cuán oscuro parezca el valle por el que caminamos. Si hoy estás enfrentando luchas, enfermedades, pérdidas, o te sientes solo, no estás sin salida. Aunque parezca que las fuerzas te fallan, y que todo se ha oscurecido, Dios sigue al frente de la batalla. Así como Josué vio el poder de Dios en medio de su guerra, tú también puedes ver la gloria del Señor en medio de tu situación. No importa que tan grande sea el conflicto, el día no se oscurecerá si confías en que Dios es quien tiene el control. La fe en Dios no detiene solo el sol y la luna. Detiene el miedo, la desesperación y la derrota. En momentos de angustia, cuando parece que todo se derrumba, recuerda las palabras del apóstol Pablo. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruyen. Esta verdad nos asegura que, aunque la vida nos golpee, Dios nunca nos abandona. Tal vez sientas que Dios está lejos, pero no es Él quien se ha alejado, sino que muchas veces nosotros huimos de Él. Aún cuando somos infieles, Dios permanece fiel, como nos recuerda segundo Timoteo 2.13. Y cuando te sientas sin fuerzas, cuando el peso de la vida te haga caer, levanta tu mirada al cielo y confía en que Dios te fortalecerá, como lo hizo con Josué, como dice el Salmo 92.10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. El Señor te unge con aceite fresco, te renueva y te da fuerzas cuando parece que ya no tienes más. Fortalécete como el búfalo, porque el Dios de los cielos va al frente de tu batalla y no hay valiente que sea derrotado si confía en Él. Hoy, Dios cambiará tu historia, transformará tu lucha en victoria, porque Él tiene el poder para detener el sol y darte la victoria que necesitas. De mano en la voz, tu canal, Shalom Adonai.